Se reanuda la sesión. Y en coordinación con los poderes del Estado, hoy estamos dando los pasos necesarios. No es tarea fácil. Las diputadas y los diputados impulsan las familias de gas natural en los 33 municipios. La utilización de gas natural en las familias morelenses a través de la detonación del desarrollo, la educación y la salud. Todos los recursos públicos deben de ser fiscalizados contra esa práctica. Como secretario de Seguridad, estamos enfrentando al pueblo con pueblo. Y que van para decirlo. Todos estamos, muchas gracias. En el año que son, si fuéramos unos miles cuatreros.